Hola, ¿qué tal? El frijol es parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra alimentación y además es un grano que tiene importantes propiedades nutricionales que debemos recuperar en nuestra dieta diaria. Sin embargo, el consumo de frijol ha bajado y también esto afecta a 5.000 familias que dependen de la producción nacional del frijol. De eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada. Acompáñenos. Gracias.